hoy última estación llegamos al vertedero también conocido como la sala de basuras esas vergas como no puedes pasar solo el consejo solo conserje puede conserje y crees el conserje bueno esto es inútil será mejor que pregunte a los demás buenas las tengan y si es así y te gusta darle like suscríbete y activa la campanita para más vídeos hago directos en twitch tv barra diagonal y carlos gm link en la descripción ahí voy a meternos añito y Unas lesiones tan grandes y perder tanta sangre. Sería más sorprendente que alguien sobreviviera a algo así. Espera, un momento. Espera, espera. Está muerta. Entonces. ¿Eso en serio? ¿No es un evento? ¿Sino algo real, tío? Salvadme, sacadme de aquí. Quien sea. Te ha costado. Hasta ahorita lo captó este compa. Si elegimos correctamente al culpable, solo él será ejecutado. Pero si nos equivocamos, todos seremos hacinados. Esas son las normas de la escuela. ¿Qué es esta locura? Todos prises, comencemos con la investigación. ¿Vais en serio? ¿Estáis decididos a encontrar al culpable, eh? ¿Qué es esto? Me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿De qué? Estaba echando un vistazo a la ficha de Monokuma. Y me he dado cuenta de algo muy simple, pero peculiar. ¿Qué pasa? Por favor, velo por vosotros mismos. El lugar donde murió Sayaka, Maisono. Es la habitación de Makoto Naegi. Ah, tiene razón. Entonces, puede ser, todas las miradas recayeron sobre mí a la vez. Esperad, yo no lo hice. Maisono y yo intercambiamos las habitaciones una noche. Ya está. Lo hicimos porque estaba aterrorizada. Tiene la palabra mentira. Escrita en la frente. Di la verdad. La mirada en sus ojos cambió de forma dramática. Sus miradas estaban llenas de duda y miedo. En otras palabras... ¿Ellos sospechan de mí? Sí. Creo que es el más sospechoso. No me gusta la idea, pero no nos queda otra. Tenemos que encontrar al asesino. Si no lo hacemos, también nos matará. ¿Esto va en serio? Ese maldito oso. Alguien, quien sea que me saque de aquí, este está patinando. No podemos huir. Solo podemos seguir hacia adelante. Llamada. Está de actual. Reiniciando conciencia. Por favor, espere. No dice nada. Aún debe estar soltada. Ella, justo aquí. Ella. Antes de comenzar con la investigación de la muerte de Maizano, ¿Qué haremos para preservar la escena? Preservar la escena. ¿Te refieres a usar vigilantes para asegurarnos de que nadie manipule la escena? Si el culpable alterara la evidencia, llegaremos a un cajón sin salida. Vale, yo me encargo entonces. No se me da bien ese rollo de investigar. Os dejo a vuestro lo de averiguar quién mató a esa tía. Entonces, Uwada se encarga de vigilar la escena del crimen. No, no podemos dejar que la vigile él solo. ¿Eh? ¿Por qué no? No es obvio. ¿Qué pasa si tú eres el culpable? Al ofrecerte voluntario para vigilar, puedes destruir las pruebas que te dé la gana. ¿Qué te joda? Entonces yo me encargaré de la vigilancia también, eso acaba con el problema. Un juego cooperativo de dos jugadores de los señoritos Monda, Uwada y Sakura Ogami. Pieros vigilantes. Nosotros no podemos participar en la investigación, por ello ponemos nuestras vidas en vuestras manos. Yo estoy muy asustada, pero haré lo que pueda. Ya. ¿Ya has terminado de hablar? Entonces, comencemos con la investigación. A partir de aquí, nos dividiremos. ¿Quién mató a Sayaka Maizono? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, debéis conseguir pruebas y llegar a una conclusión lógica. Si realizas una deducción errónea... Bueno, no creo que tenga que deciros lo que pasará entonces, ¿verdad? Me parece que será mejor que no lo diga. Buena suerte. Kirigiri salió profesionalmente del gimnasio, dejando atrás solo sus palabras. Yo también me voy. Siguiendo a Kirigiri, Togami también desapareció de nuestra vista. Es verdad, tenemos que vigilar. Vamos, deprisa, a la escena del crimen. Sí, en efecto. Banda de... Os advierto desde ya. Como alguno de vosotros sea el asesino, intente manipular las pruebas. Si me doy cuenta, os daré para el pelo antes de que seáis ejecutados. Os pulvesaré, licuaré, os haré... Picadillo. Con sus palabras aún flotando en el aire, Owada y Ogami salieron rápidamente de la sala. Pero, ¿investigaron a Seinato? Nosotros no somos ni detetives ni policías. ¿Qué se supone que vamos a hacer? No hay que hacer nada. Es bastante obvio. ¿Quién ha matado a Sayaka Maizono? No te refierirás... Me refiero a ti. Ya te he dicho que yo no lo he hecho. Aléjate, intentas matarme a mí también. De todos modos, deberíamos hacer lo que podamos. Ni siquiera estamos seguros de que nadie lo hiciera. Pues sí, tenemos que investigar nuestro propio corazón. Aunque quisiera, yo no podría investigar nada. ¿Y eso por qué? No soporto la sangre. Con suelo ver la sangre, siento que me desmayo. Ah, ¿qué más da? Nada esperaba nada de ti, de todos modos. Bueno, yo me piro. Esperad un momento. Escuchadme antes de iros. Era como si le hablara a la pared, ya que todos fueron dejando el fin de ese uno por uno. Sus miradas de sospecha aún apuntaban en mi reacción. ¿Todos creen que soy el asesino? ¿Por qué las cosas se habían puesto así? Es imposible que yo la matara. ¿Por qué de modos me mataría a yo a Maisono? Tengo que hacer algo. A este paso, todos... Acá veremos así. No dejaré que las cosas salgan como Monokuma quiere. Haré todo lo que esté en mi mano para encontrar al culpable. El culpable que mató a Maisono. Primero debería echar un vistazo a esta tal ficha de Monokuma. Víctima. Al fondo de esto, tengo que hacer algo. Por mi vida y por la vida de los demás. Y también por Maisono. Averiguaré por qué mataron a Maisono. Pase lo que pase. Monokuma 1 cargada en el 3D. Puedes verla en el menú munición. Monokuma 2 cargada en el 4D. Eh, entonces... ¡Gracias! De todos modos, primero debería ir a mi habitación La escena del crimen No se cree nada en claro sin investigarla Y así fui a mi habitación Donde estaba el cuerpo de Maisono Primero debería examinar a conciencia El estado de la habitación Pero que si lo hago, averigüe algo En una caja de herramientas en el cajón No hay señal de que haya estado Obviamente, ya que el propietario O sea, yo no la he usado De todos modos, ¿en qué situación Una caja de herramientas como esta Es de utilidad? ¿Tú también le das vuelta a eso? O Wada ¿Tú tampoco la has usado? No es algo que usarías para construir o hacer carpintería ¿Tú tampoco, Wada? No solo yo Nadie de aquí Hablamos ayer de eso Nadie ha usado una caja de herramientas Vamos, no me jodas Caja de herramientas Cargado en el 3D Puedes verlo de munición El rodillo se está quedando sin cinta ¿Puede ser que Maisono limpiara por no poder soportar ver mi habitación de sucia? Hay una llave en el suelo Está enganchada al llavero que lleva mi nombre Esto es Tienes razón Deberíamos cambiar la llave La llave que le di a Maisono Cuando cambiamos la habitación En otras palabras La llave de Maisono Tuvo que estar en la habitación todo el tiempo Espera En este caso En primer lugar ¿Cómo entró el culpable en la habitación de Maisono? Maisono ¿Se olvidó de cerrar la puerta con llave? No Es imposible Tuvo al Maisono No abre la puerta a nadie Pase lo que pase No la abriré Ni siquiera a ti De lo contrario Ni del cambio de cuartos habrá sido en vano No me imagino que se olvidara de cerrar la puerta con llave O que la abriera Después de eso Decir eso Entonces ¿Se le cayó la llave en algún sitio? ¿O se la robaron? No Eso tampoco tiene sentido Después de que cambiáramos de cuarto Maisono se quedó aquí En esta habitación Estaba tan asustada Que es imposible que saliera Por lo que es imposible que se le cayeran las llaves Entonces ¿Cómo lo hizo el culpable? Cambio de habitación es cargado en tu electroide Puedes verlo en el menú de municiones Dos señales de forjiceo No hay duda Se produjo una lucha en esta habitación Malte sea Yo estaba en la habitación de al lado Si tan solo me hubiera dado cuenta Eso es imposible ¿Eh? ¿No te has dado cuenta? Estas habitaciones están totalmente insonorizadas Es decir Incluso en la habitación contigua No podrías escuchar nada Tal vez esto es parte del plan de Monokuma Para crear un entorno perfecto para el asesinato Señales de forjiceo cargado en el otro ID Esta es la espada de prácticas Que traje como arma de autodefensa Parece que la usaron durante el disidente Es más Han sacado la espada de la vaina Esta es la primera vez que veo la espada Como me imaginaba También está cubierta de oro Además El oro Tanto de la empuñadura Como de la hoja Se ha desperdicado En varios lugares En concreto Parece que Parece que gran parte del oro De la empuñadura Se ha soltado Con un legio toque En esta espada de prácticas El oro se suelta Espada de prácticas Ok Una cama Hay algún tipo de marca Sobre la cama ¿Qué pasó aquí? Esta es la espada de prácticas Que traje como arma de autodefensa Parece que la usaron Durante el incidente Además Esto es más que la vaina Han sacado la hoja ¿Eh? Hay marcas de vaina Como si la hubieran Cortado Con una espada O algo así Pero ¿Por qué? ¿Por qué hay marcas De cortes en la vaina? Aunque la espada Se hubiera Usado Durante la lucha No es normal Que se dañe la vaina Si fueras A atacar a alguien Con la espada De prácticas Normalmente La sacaría de la vaina La vaina es pesada Solo estorbaría Y existe El riesgo De que Salga durante El combate Entonces ¿Por qué no hay Marcas de cortes En la vaina? El soporte En el que estaba Apoyada la espada ¿Por qué no hay Nada? ¿Por qué no hay Orden ¿Por qué no hay En la vaina? Ah Un Ah 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 la visión está completamente hizo también crees que lo que lo hice yo hoy misterios no se me dan muy bien si tú eres el culpable no no lo sé acataré la decisión colectiva sea lo que sea ya veo me he dado cuenta de algo mientras vigilaba el culpable no puede haber destruido ya las pruebas o sea antes de que encontrábamos el cuerpo en una sala de basuras en los dormitorios a lo mejor se deshizo de ahí de ellas ahí y es posible de todos modos mi hermano me enseñó que alguien que hace daño a una mujer y todo tiene perdón decía que se merecen la muerte así que al que le diera el remate de amazon o le reventar la cabeza pero y si el asesino es una chica ya pensaré en eso cuando llegue el momento lo mismo se rato no no y y y Oye, eh, kiri kiri, la llamé tímidamente mientras estaba investigando la escena, pero... ¿Qué ha hecho? Si se ve bien, ¿verdad? No se ve bien, ¿verdad? No se ve bien, pero... Sí, sí. Investigar. Investigar. Se agachó para examinar cuidosamente cada centímetro del suelo de mi habitación. ¿Has pedido una lentilla? No lo pilló, pero parece que está muy concentrada. Sin primer aviso se levantó. Entonces, ¿eres germófobo? Eh, no, para nada. Asintió y luego dijo observando la habitación. Ya veo. ¿Qué es lo que ves? Hay algo un poco peculiar en esa habitación. ¿Pecular? ¿A qué te refieres? He registrado cada palmo del suelo. Pero no hay ni un rastro de pelo en esa habitación. Por ninguna parte. ¿Ni un pelo? Ni de la víctima, Maizono, ni de ti, el propietario de esta habitación. Ahora que lo mencionas, me he dado cuenta de algo mientras investigaba. Parece que usaron mi mapa sin que yo me enterara. Tal vez lo usaron eso, alguien. Tal vez al usar eso, alguien. Ya veo. Una habitación sin un solo mechón de pelo caído. Tu mapa usada sin que lo supieras. En otras palabras, alguien que no eres tú limpio es tu habitación. ¿Se regresa Maizono o tal vez al asesino? ¿Quién sabe? La lucha, al otro lado de esta puerta. No, no puedo flaquear ahora. No tengo tiempo para quedarme aquí parado. Animándome a mí mismo lo mejor que puede. Entré en la ducha. Al otro lado de la puerta no esperaba un sueño ni una alucinación. Era ella y a la vez no lo era. Maizono. Las armas, las náuseas y el vértigo me asaltaron todos a la vez. Pero ahora no puedo echarme atrás. ¿Por qué has tenido que morir Maizono? Yo tengo que descubrir la verdad. Cueste lo que cueste. Fue esa determinación la que me mantuvo en pie a pesar de que estaba a punto de desmayarme. No hay alguna corriente de las duchas por la noche. Sinceramente, mirar todo esto me cuesta. Pero este no es el momento ni el lugar para hablar así. Mientras usaba la ficha monocoma como referencia, comencé a examinar el cadáver de Maizono. Un cuchillo ha perforado su abdomen. Esta herida fue la causa de la muerte. Pero, ¿de dónde ha salido este cuchillo? Tal vez debería buscar un sitio donde haya cuchillos cuando acabe. Ahora. Según la ficha monocoma, la muñeca derecha de Maizono está rota. Su muñeca derecha está hinchada. Y hay signos de sangre. Pero hay una mancha brillante en la zona de la hinchazón. Una hinchazón en la muñeca derecha. Y algo brillante. Eso es algo extraño. ¿Hay algo más fuera de lo normal? ¿Qué es esto? Solo el dedo índice de la mano izquierda de Maizono tiene sangre. Las palabras de sus manos están limpias. Las palabras. Las palmas de sus manos están limpias. Entonces, ¿por qué solo tiene manchado ese dedo? Muñeca de Maizono. La apuñalada en su abdomen fue la causa de la muerte. Lo que significa que la rotura de su muñeca tuvo que ocurrir antes de eso. Es decir, no me imagino por qué alguien querría romperle la muñeca a alguien después de matarlo. Lo que significa que probablemente sufrió esa herida durante la lucha de la habitación. El culpable atacó a Maizono en mi habitación y ahí le rompió la muñeca. Tras eso, Maizono huyó hacia la ducha y le aceptaron la apuñalada que acabó con su vida. No. 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 Lo que se veía, va bien. Lo que se veía. No. No. La línea de la muñeca va a partir de atrás del poder. y ahí es el número 11 037 escrito con sangre más o no escribió esto nada lo mismo parece que lo has encontrado nadie el mensaje de sangre en la pared de la ducha probablemente sea su mensaje postumo esa es la primera vez que he visto un mensaje escrito con sangre realmente es su último mensaje escrito con su propia vida es bastante romántico, ¿verdad? ¿pero qué significa ese mensaje escrito con sangre? no tengo ni idea de qué puede significar el número 11 037 el mensaje con sangre lo hizo de tal manera que pudiera permanecer escondido tras ella si Maison lo escribió ahí en esa posición tuvo que hacerlo moviendo la mano detrás de su espalda ¿qué pasaría si escribieras algo así? ¿qué pasaría? fíjelo por ti mismo ¿no me lo vas a decir? naiki debes descubrir la verdad tras el disidente por ti mismo si no lo haces no podrás escapar de lo sucedido no sé a dónde quiere llegar pero al final creo que no me lo va a decir mensaje postumo cargado y parece conocer el significado detrás del mensaje postumo pero sinceramente yo no tengo ni idea ah sí si tienes que ver como números puede que consiga algo de información de ella la estudiante programadora definitiva claro me gustaría preguntarte alguna cosa más ¿sabes por qué la puerta de la ducha está rota? ¿rota? ah ¿te refieres a la alineación de la puerta? ¿alineación? al parecer la puerta de mi ducha es la única que está mal y alineada creía que estaba cerrada con llave la primera vez que fui a abrirla pero si le pillas el truco se abre fácilmente puerta mal alineada ya veo así que la puerta de tu ducha está mal alineada sin embargo me refiero al picaporte roto ¿el picaporte? ¿no te has dado cuenta? en este caso en este caso intenta cerrar la puerta de la ducha lo verás enseguida siguiendo sus instrucciones cerré la puerta de la ducha ahí ¿eh? el picaporte ¿qué ha pasado? el picaporte está medio arrancado ¿qué demonios? ¿por qué está así? parece que alguien usó un destornillador y desarmó de todos modos está claro que quitaron los tornillos de forma intencional e instruccionadas ¿eh? lo quitaron a propósito ¿pero por qué? tal vez compieron el bromo para forzar el cerrojo pero la puerta de mi ducha no tiene el cerrojo solo tienen las duchas de las chicas ¿verdad? de las chicas ¿verdad? hizo una muerta contemplativa y un momento después como si de repente hubiera caído en algo respondió a mi pregunta con otra pregunta nadie tengo curiosidad eso que me has dicho de que la puerta de la ducha está mal alineada ¿te lo has dicho a alguien más? a eh a se lo dije a Maizono anoche cuando cambiamos de habitación lo que significa que los únicos que lo sabíais eran Maizono y tú ya veo esbozó una sonrisa como si dijera ella como si dijera ella ahora todo empieza a encajar ya lo tengo el que está claro yo no tengo ni idea te veo luego sin preocuparse por el hecho de que no supiera de que pensaba en absoluto Kirigiri salió de la habitación aún estoy muy perdido ya le he dado un buen traspaso a esta habitación así que iré a revisar otras zonas tengo que averiguar de dónde pudo coger el asesino el cuchillo usado en el asesinato luego está el DVD de Maizono si Maizono aquí no tengo más remedio que verlo yo mismo además probablemente haya otros lugares que merezca la caosidad que merezca la pena investigar debería ver qué es lo que piensan los demás eso claro si quieren hablar conmigo no creo que lo voy dejando hasta aquí porque me está dando bastante sueño me está quedando dormido me iré guardando en plena investigación ya no va a faltar investigar un poquito más me equivoco a ver y ya mañana le sigo o sea bueno hoy martes o si no le sigo hoy martes el miércoles y volvemos a esta gran historia según yo la última vez que es donde me había quedado es que estaba en una investigación estaba investigando el crimen creo que investigué todo aquí y investigué en el baño creo que tenía que salir creo hay alguna salir aquí no hay como un aunque aunque no tengo remedio pero además hay otros lugares que lo que piensan los demás eso creo que si quieren hablar conmigo en casa no va teniendo todo esto bye voy a salir de la habitación si hay cabrón la matas esto no claro que no maizeno y yo cambiamos de habitación anoche ni siquiera intento ocultar la mirada de sospecha de sus ojos en el improbable caso de que Dios es la verdad la responsabilidad por la muerte de Sayaka Maizeno aún recae sobre ti ¿no? ¿eh? Sayaka Maizeno fue asesinada porque intercambió su habitación contigo ¿no has pensado eso? ¿en eso? Maizeno fue asesinada porque intercambiábamos habitaciones por cambiar la habitación tan muerta Maizeno fue asesinada en mi lugar es una posibilidad después de todo aún así si está en lo correcto entonces yo y desea haber sido tú el que debía haber muerto esta es mi habitación pero este es el letrado de Maizeno pero el platra tiene mi nombre los letrados de mi habitación y la de Maizeno están cambiados nos costó mucho mantener todo esto en secreto pero parece que no sirvió de nada uy ¿quién hizo esto? ¿y por qué? flaca de los dormitorios cargado en algo no encaja aquí la fecha de monocoma decía que Maizeno fue asesinada en tu habitación pero lo mires como lo mires no encaja lo del letrero ajá es lo que me di cuenta sí que es raro ¿por qué razones sería la señorita Sayaka Maizeno en la habitación de señorita Makoto Naegi? señorita Makoto Naegi permítame advertirle no permitiré que se deshaga de las pruebas en la sala de basuras especha de mí en la sala de basuras de las pruebas hoy última estación llegamos al vertedero también conocido como la sala de basuras esas vergas como no no puedes pasar solo el consejo solo conserje puede conserje y crees el conserje que ver bueno esto es inútil será mejor que pregunte a los demás con serje cargado de la trayecto puedes ver y no las basuras no es que me tope la habitación de maizón otra vez así al poder enter de la pregunta no Número 11037, escrito con sangre O fuera ¿Ustedes dicen algo? Voy a pensar en el segundo día Vamos para afuera Se supone que esta es la habitación de Yapo ¿Puedo? Ah, si, si, si que se puedo Tendrá algo No, no, no hay nada Oh, el DVD Realmente no estoy directamente relacionado con el crimen Pero no me hará daño revisarlo Perdóname, eso no Me llevo este DVD ¿Puedo entrar al baño? No, no puedo Uy, ahora que ya tengo el DVD puedo ir a revisarlo Pero vi que se podía hacer algo más aquí en la cocina con la otra Asagina, ¿estás investigando la cafetería? No, me estoy tomando un descansito En realidad ya llevo un rato descansando No sé muy bien qué debería hacer Nunca me ha pasado algo así Te entiendo De todos modos, estar aquí me tranquiliza Me dan ganas de relajarme Comerme un donut Anoche La noche en que mataron a Maizono Estaba igual ¿What? Las ganas de menor o mayor Pero parece que falta un cuchillo ¿Siempre ha estado así? No, 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 no No me acuerdo la última vez que los llegué a ver tantos Me gustaría hablar con alguien que conozca bien esta cocina Ah, que es con la R No sé si algo diferente Ah, es Asagina Parece que uno de los cuchillos de la cafetería ha desaparecido ¿Sabes algo de eso? Sí, a mí también me ha parecido raro Así, de repente, el cuchillo ha desaparecido ¿Entonces antes estaban todos los cuchillos? Sí, la última vez que miré, estaban todos ahí ¿Cuándo te hice cuenta de que faltaba un cuchillo? Anoche, vine a por algo de té Cuando entré a la cocina, estaban todos Pero cuando me terminé el té en la cafetería Entré en la cocina para fregar Y ya no estaba Así que el cuchillo desapareció mientras tú estabas en la cafetería bebiendo té Ah, sí En otras palabras, alguien cogió el cuchillo mientras Asagina estuvo en la cafetería En ese caso, Asagina debería saber Que yo no vine a la cafetería durante ese tiempo Lo que quiere decir que no cogí el arma del crimen de la cocina Incluso ella vio quién lo debió haber cogido Bueno, se supone Ah, por cierto ¿De verdad mataste a Maizono Nagi? ¿Por qué dices eso? Por supuesto que no ¿Tú crees que yo la maté, Asagina? Bueno, Maizono fue asesinada en tu habitación ¿Verdad? Pero Tuvimos una de Erais muy buenos amigos Es difícil imaginarse que la mataras a pesar de eso Aunque esto se ve tanto en la tele Asesinatos que se producen precisamente por ser amigos Pero entonces, teniendo todo en cuenta No sé qué pensar ¿Y ya más si algún algo? No, lo mismo Que no es con nada Se me olvida una R La R, la R, la R Entonces vamos a ver Aquí hay algo por ver Supone que la loca está por aquí, esa morra ¿Sabes a quién han nombrado como encargado de mantenimiento? ¿El conserje? ¿Por qué iba a saberlo yo? Si te han preocupado estas por competencias triviales Le voy a preguntárselo a Ijemaru o algo Uy Hotel de la desesperación ¿Dónde está? Aquí está Tapado el video Mira, puede verlo aquí El contenido del DVD que Maisono había tirado a la papelera Me senté en frente de la pantalla y metí el DVD en el lector Pulse el botón de reproducción y esperé Mirando la pantalla negra hasta que Parece que era el video de un concierto La chica en el centro del escenario conocía esa cara muy bien Maisono Maisono estaba bailando con sus amigas del alma sobre el escenario Ella brillaba en ese escenario, llena de energía Cuanto más la miraba, menos podía creérmelo Que estuviera muerta Mientras mi visión se volvía borrosa Esa maldita voz comenzó a hablar a través de los altavoces De pronto la pantalla se oscureció Y en un instante después Presencé algo increíble ¡Hostia! ¿Qué? Maisono había desaparecido Y el escenario estaba en ruinas Pero lo que de verdad me llamó la atención Fue la visión de los miembros restantes del grupo Inertes sobre el escenario ¡Vamos! 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 La solución de los miembros restantes del grupo�� !Vamos! qué demonios estás de broma ¡Verdad? Ese grupo es famoso a nivel nacional ¡Todo el mundo sabe quiénes son! ¡Vamos! ¿Quieres decir... ¿Que si ese humano llega tan lejos? Esto fuera real El mundo exterior estaría revolucionado ¿Quien iría tan lejos? ¿Y por qué? Ah, el conserje Hablé con Monokuma sobre eso ayer por la mañana ¿En serio? Parece que ha comprendido Que yo soy el pegamento Que mantiene a este grupo unido Por eso vino él a mí Escoge a un conserje Dijo ¿Eres tú, entonces? No, no es mi turno ¿Eh? ¿Entonces quién? Llamada pasaba por aquí Y se presentó como voluntario Así que se lo encargué a él ¿Entonces llamada es el conserje? Pretendo cambiar el puesto Cada semana, llegado el momento Será tu responsabilidad Cuando eso ocurra Esperaré grandes cosas de ti Entonces, llamada El conserje Lo atacó No procuré Voy a ver Voy a ver qué ¿Qué aportan nosotros dos de acá? Ah, pues de acá vengo No, no es cierto De acá vengo No, no, no Te amo, corremos Corremos, corremos Corremos ¿Qué pasó? El otro Ah, eh Estoy buscando al conserje ¿El conserje? Ah, puede que sea yo ¿Qué pasa? Monokuma me lo pidió ayer por la mañana. Dijo que si no hubiera nadie encargándose del mantenimiento, la escuela estaría hecha una posilga. Luego me presenté voluntario. La verdad es que tenía pensado ponerme a ello esta mañana, pero con todo esto aún no he empezado. Si eres el conserje, ¿puedes abrir la verja de la sala de basuras? ¡Claro que sí! Una de mis tareas como conserje es llevar la basura a la sala de basuras. Por lo tanto, se me han confiado las llaves de la verja. Ah, el puesto de conserje es rota cada semana, así que algún día te tocará, señorita Makoto Nagi. Espera un momento. ¿Necesitas una llave para entrar a la sala de basuras? ¿Y solo el encargado de mantenimiento la tiene? ¿Por qué darle tantas vueltas? ¿Por qué no dejar la sala de basuras abierta y dejar que cualquiera tire su basura? Sí, eso sería más eficiente. Tal vez... El villano que mate a uno de sus compañeros se graduará siempre que su crimen no sea descubierto. Eso es. Si cualquiera tuviera acceso a la sala de basuras, sería muy fácil deshacerse de las pruebas. ¿Maja? En otras palabras, sería aburrido nada interesante. ¿Aburrido? Pero, eh, lo importante aquí es... ¿Por qué coño te apuntas es zampaboyos? Simplemente me presenté voluntario para hacer un trabajo que nadie más querría. ¿Qué pasa? Torradas, ahí lo tienes. ¿Puedes rebuscar entre la basura de las chicas y esas cosas? Ya sabes. ¿Qué dices, señor liebre? Mi amor se limita a la segunda dimensión. Pero sé lo de siempre. Te cansaste del 2D y empezaste a cometer crímenes reales. Nunca me cansaré del mundo 2D. Elegí el mundo 2D por propia voluntad. Tras sopesar los pros y los contras del 2D y el 3D. Lo único bueno del mundo 3D son los amantes del mundo 2D. Y los números, también. ¿Cómo puedes vivir así? Si no te preocupes del comportamiento de llamada, hay una solución muy simple. Haz que Sakura Ogami acompañe a todos los hombres durante su turno hasta que tiran la basura. ¿Qué? Si no tienes nada que esconder, no habrá ningún problema, ¿verdad? Esto no era lo que se suponía que... Más importante aún, llamada. Ya que tú eres el conserje, tengo que pedirte un favor. ¿Puedo hacer una petición de amistad? No, no. Aún no se han activado bastantes variables. Eso viene después de superar algún trauma de la niñez. O abatir a un poderoso enemigo. No es eso. Tú eres el conserje, ¿verdad? Quiero investigar la sala de basura. ¿Entonces necesitas mi ayuda para abrir esta verja? Bien, podemos abrir la puerta, por favor. La sala de basura era una llave que pasó de su bolsillo. Llamada activó el interruptor de la verja que estaba en la pared. Y entonces... No intentará destruir ninguna prueba en la sala de basuras, ¿verdad? Todo esto era parte de tu plan. De su plan. No, te equivocas. He venido aquí para ver si el culpable ha destruido alguna prueba. ¿El culpable? ¿Investigar si usted mismo ha destruido pruebas? ¡Que no, perro! ¿Qué? ¿Estamos en una especie de mundo paralelo? Uf, da igual. Es hora de seguir con la investigación. A ver, ¿tienes algo que decir? ¿Puedes invocarme en cualquier momento? Una selección de manga erótico para su lectura. Temen. El incinerador está al fondo de la sala de basuras. Está a 10 metros de la verja. Pero da igual, el fuego está encendido. ¿Puedo botones amarillo y verde al lado de la boca del incinerador? Puedo botones amarillo para detener la inmolación. Puedo botones amarillo para detener la inmolación. Tarde o temprano tendrán que ir a este trabajo. Así que a subirse de recogolar. ¿Qué es esto? ¿El fuego del incinerador está encendido? Por lo que acaba de decir. Qué extraño. La última vez que estuve aquí, me aseguré de apagar el fuego. ¿Es hora de las alas? Sí, perro. Yamada, lo que has dicho es verdad. ¿Eh? ¿Lo de las alas? No, eso no. Has dicho que el incinerador no estaba encendido la última vez que viniste. Ah, sí, seguro. Si hay algo con lo que pueda contar, es con mi memoria perfecta. Ayer inmediatamente después de recibir mi cometido, me detuve a inspeccionar el terreno. En ese momento lo apagué, sin duda. No volví a la sala de basuras después de eso. Siendo yo el único en posesión de la llave de la verja, es imposible que esté encendido. Notas palabras. ¿Alguien activó el incinerador sin subir la verja? Pero, ¿cómo? Uy, telita, ve el botón. Hay algo en el suelo frente al incinerador. ¿Algo quemado? Uy, tiene sangre. Es una manga. Pero, ¿de quién? ¿Quemado? Le gusta quemar a sus víctimas. Señor Tamakotama Naegi, tengo el juego para usted. ¿Qué? De todos modos, parece que esto es tela de algún tipo. Por la forma, diría que es la manga de una camisa. Y tiene sangre. Entonces, esto es... ¿Los restos de una prueba destruida por el culpable? Pero aún así, mucha gente lleva estas camisas con mangas blancas. No puedo averiguar quién es el culpable basándome en esto. El fragmento de cristal roto de esparcidos frente al incinerador. Parece que originalmente fue una bola de cristal. Del tamaño justo para la mano de un hombre. Podría ser... ¿Sabes qué es? Te dice que si reúne las 7, un dragón aparece y le considera cualquier deseo. Pero vamos a parte. Se ven cosas así por todas partes. En las esquinas y demás. Concéntrate en el centro de la bola para ver tu futuro. Conoce a esos tipos, ¿no? Las herramientas de pelo morado que aparecían en el cuarto juego. Una de ellas tenía una, ¿no? Entienden lo que quiere decir. Lo que significa que el propietario de esta bola de cristal es él, ¿verdad? El... Estoy bastante seguro de que está en el gimnasio. Debería confirmarlo directamente con él. El... ¿Este cómo se llama? El... El greñudo ese que adivina... O que ve el futuro. ¿O predice? Esto es de lo más peculiar. La última vez que vine, el incinerador estaba apagado. Y no había ni cristal roto, ni tela quemada. ¿Qué pasa aquí, señorita Makoto Naegi? Creo que es hora de una confesión completa. ¿Por qué yo? Porque está claro que es el culpable. Este misterio está resuelto. Este güey. Este tío no reconoce la diferencia entre la vida real y el manga. Está, buena moneda. ¿O qué pasa? campo fuera creamos que estaba en el gimnasio y aquí jugando todavía encontrando pistas para encontrar el culpable que de los asesinatos tengo que preguntarte una cosa no quiero pirámide aquí ya mismo dejadme salir de aquí apure no te había visto que hay oye te suena esta bola de cristal es decir la reconozco esa es mi bola de cristal tío que está rota que 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 yo lo compré porque me dijeron que era una bola de cristal milagrosa absolutamente irrompible que porque está rota y además era de cristal no era de diamante me han timado la legendaria bola de cristal cuyo dueño está destinado a dominar el mundo portada por héroes como napoleón hengis khan washington me engañaron en serio a la curé dejando eso de lado esto esto es tuyo verdad no ayuda eso es mío anoche me me la olvidé en la lavandería me la debieron de robar entonces tío lo olvidó en la lavandería lo que significa que cualquiera pudo haberla cogido gracias a ocurre eso es todo lo que quería saber oye solo por curiosidad cuánto pagaste por esa bolsa de cristal por lo que ahorré tras dos años de leer el futuro cien millones tío de verdad de la lavandería cien millones de yenes pensaba que era muy barato por conseguir el poder para dominar el mundo menudo idiota ni siquiera me sales en me sale sentirme mal por él no 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 ¡Gracias por ver el video! Voy que amables, me traen directo a la puerta Considerados ¿Y si me voy qué? Naegi llegas tarde, te estamos esperando Tenías miedo de que tu crimen saliera a la luz No voy a señalar al culpable aún Espera el juicio escolar Ahí, hasta el más mínimo detalle Del crimen de Naegi saldrá a la luz En otras palabras Cree que yo soy el culpable Sin embargo Sin embargo Maizono y yo sabemos muy bien Que yo no soy el culpable Pero entonces ¿Quién es el verdadero culpable? ¿El verdadero culpable? ¿El que mató a Maizono? ¿Es alguien de esta sala? ¿Es alguien de esta sala? Se va a preparar y se viene lo bueno un tribunal ha llegado tan lejos como para preparar un jodido tribunal vamos tío de verdad han preparado un juicio escolar si vas a sincerarte nadie ahora es el momento tío ya te lo he dicho que no fui yo no vamos nada quedamos aquí durando fortalece tu confianza y avanza lo siento no fui de ninguna ayuda durante la investigación crees que más yo no querría que el culpable se descubriera en esta de esta manera en pronto cómo se sentirá el culpable ahora mismo cómo ha ido has podido encontrar alguna prueba que demuestre tu inocencia me impresiona que estés tan tranquilo don asesino y yo he hecho todo lo que he podido así que te dejo a ti el resto en efecto un coliseo subterráneo es el mejor escenario posible práctame mostrárselo mientras viaja por última vez señorita makoto naiki bueno ya que es el ahora estás preparado vamos cálmate aún no he decidido si eres el culpable pero crees que lo soy muy bien y muy bien ya y Gracias por ver el video.